hola humano bienvenido a un corto documental de marginal media de la serie los lugares más horribles del mundo los rusos tal como lo están pasando van a tener difícil ir de vacaciones este verano pero todavía hay oportunidades para aquellos con presupuesto ajustado que quieran ejercitar una de las ofertas favoritas de veraneo ruso alquilar una villa junto a un lago y pasear remojándose los pies siempre les queda la posibilidad de acudir a la provincia de chileabinsk repleta de lagos y alojamientos a buen precio hoy les traemos una ciudad de esta región la que de hecho un ruso tendría difícil ir a veranear porque aún es una ciudad cerrada se necesita un permiso para acceder a ella pero que de poder la villa junto al lago le saldría baratita el lugar de hoy es una ciudad prisión hay quienes enferman y mueren de una manera horrible pero la mayoría de sus habitantes adoran su ciudad se lo contamos una ciudad cerrada o ciudad secreta en rusia es una población donde están restringidas las visitas y pernoctaciones de forma que se requiere una autorización especial para ello el motivo puede ser la existencia de una base militar o un centro secreto de investigación científica a día de hoy se conoce de la existencia de 42 de estas ciudades en rusia aunque ahora ya se denominen complejos administrativos territoriales cerrados que engloban a una población total de alrededor de un millón y medio de personas el 75 por ciento de estas ciudades es administrado por el ministerio de defensa y el 25 por ciento restante está bajo administración de la agencia federal para la energía atómica de rusia se estima que existen otras 15 ciudades que pueden estar abandonadas o desaparecidas cuyos nombres y localizaciones nunca han sido informadas al público de manera oficial por los entes del gobierno ruso esto viene de aquellas bombas atómicas de hiroshima y nagasaki al final de la segunda guerra mundial en aquel momento stalin líder de la unión de repúblicas socialistas soviéticas decidió que ellos no podían quedarse atrás e inició un programa de desarrollo de tecnología nuclear para conseguir el mismo armamento que los estadounidenses creó factorías nucleares lejos de occidente ocultas en lo profundo de los montes urales y en la lejana siberia fuera del alcance de cualquier bombardero enemigo se construían cerca de ríos ensenadas y lagos donde éstas pudiesen disponer de grandes cantidades de agua necesaria para el proceso de los reactores nucleares de agua pesada y de la industria siderúrgica o espacial entre otras de interés especial para el gobierno existían alojamientos para los civiles que las construyeron en las cercanías de estos complejos y así surgieron estas ciudades que tuvieron un estilo de vida propio y se convirtieron en una notable forma del poder institucional del régimen soviético pero apuntar que las ciudades cerradas no son un invento soviético ellos copiaron la idea de los estadounidenses concretamente la primera ciudad cerrada se construyó en el estado de washington para servir la central nuclear de hanford que fue la que produjo el plutonio de la bomba de hiroshima se llama richland el origen de nuestra ciudad escogida fue similar hosherk fue el sitio de renacimiento del programa de armas nucleares soviético entre 1945 y 1948 se construyó la instalación nuclear mayak al lado del lago kishiltash en total secretismo unos 70.000 prisioneros de guerra fueron usados en la construcción de esta nuclear y de la ciudad que levantaron en la proximidad para dar alojamiento a quienes trabajasen en ella esa ciudad fue fundada en las orillas del lago irtiash en 1947 y su primer nombre fue chelyabinsk 40 el nombre es el de la ciudad grande más cercana y el número son los últimos dígitos de su código postal esa era la práctica habitual de poner nombres a ciudades cerradas luego pasó a ser chelyabinsk 65 hasta que 1994 se le concedió el estatus oficial de ciudad y fue rebautizada como osersk hasta ese momento la ciudad era como si no existiese ni aparecía en el mapa fueron los desastres nucleares los que la delataron fue sólo después de que el presidente boris jeltsin firmara un decreto de 1992 que abría la zona que los científicos occidentales pudieron acceder estos no tardaron en declarar el área el más contaminado del planeta antes del complejo nuclear de mayak chelyabinsk ya se había desarrollado en la década de los 40 como una región de construcción de armamentos a medida que los soviéticos alejaban las fábricas de la invasión nazi de 1949 a 1956 los desechos líquidos de la instalación se estuvieron vertiendo en el sistema fluvial techa y set tobol los desechos diluidos eran un cóctel de elementos radiactivos incluidos productos de fisión de larga vida como el estroncio 90 y el cesio 137 cada uno con una vida media de aproximadamente 30 años cuando finalmente dejaron de verter desechos nucleares en los lagos y ríos comenzaron a bombearlos a una fila de tanques luego en septiembre de 1957 estos explotaron con una fuerza equivalente a unas 85 toneladas de tnt arrojando unas 70 toneladas de desechos radiactivos a una milla de altura la nube de polvo esparció isótopos de cesio y estroncio sobre 14.000 kilómetros cuadrados afectando a unos 270 mil ciudadanos soviéticos y sus suministros de alimentos con un sistema de almacenamiento de desechos destruido las autoridades decidieron dirigir el flujo constante de efluentes radiactivos de malak hacia el lago karachai que carecía de salidas superficiales lo que hizo que los ingenieros se sintieran optimistas de que cualquier cosa arrojada allí sería sepultada indefinidamente esto funcionó bien durante 10 años hasta que una severa sequía golpeó a todo chelyabinsk en 1967 el lago karachai comenzó a secarse gradualmente dejando al descubierto los sedimentos radiactivos de su cuenca la propagación del polvo tóxico castigó osersk y salpicó alrededor de 1.400 kilómetros cuadrados de tierra con estroncio 90 cesio 137 y una serie de otros elementos desagradables medio millón de personas fueron afectadas tras largas décadas de oscuridad cuando finalmente se reconoció la existencia de las instalaciones de malak la región de chelyabinsk había visto un aumento del 21 por ciento en cáncer un aumento del 25 por ciento en defectos de nacimiento y un aumento del 41 por ciento en leucemia el río techa del que dependían varias localidades para obtener agua estaba tan contaminado que hasta el 65 por ciento de los lugareños sufrieron enfermedades por radiación impedidos de mencionar la radiación en sus diagnósticos los médicos que trataban a los que habían caído enfermos llamaron a la enfermedad enfermedad especial incluso entonces estas notas fueron clasificadas hasta 1990 entre 1978 y 1986 el lago carachay fue llenado con al menos 10.000 bloques de mortero de cemento para prevenir que la sedimentación se trasladase pero su contaminación aún no está contenida las estimaciones sugieren que aproximadamente 4 mil millones de litros de agua subterránea se han contaminado con 5 megacuries de radionúclidos e incluso hoy en día la población local aún no conoce los niveles reales de radioisótopos en sus productos de cosecha propia de acuerdo a la declaración sobre desechos nucleares del world watch institute carachay es el sitio más contaminado de la tierra el nivel de radiación en la zona cercana al afluente radiactivo del lago cuando fue medida por los científicos occidentales en 1990 fue de 600 roentgen suficiente para matar a un ser humano en apenas una hora si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando este no es muy diferente de los otros cientos de corto documentales que ya tenemos hechos tómate unos segundos para suscribirte al canal si aún no lo estás y activar esa campanita que te va a avisar cuando subamos nuestro vídeo semanal para que no te lo pierdas hazlo ahora y no te arrepentirás gracias hoy en osher viven unas 100.000 personas ya hay una segunda y tercera generación de gente nacida allí cerca de un 70 por ciento aún trabaja directa o indirectamente para el complejo mayak produciendo componentes para armamento nuclear comercialmente produce cobalto 60 iridio 192 y carbono 14 también reprocesa el combustible nuclear gastado de los submarinos nucleares y los rompehielos y de las centrales nucleares la localización de la ciudad ya no es un secreto pero si alguien quisiera llegar hasta allí sin permiso iba a necesitar un ejército grande y poderoso osher sigue siendo una ciudad cerrada prohibida desde que construyeron la ciudad en 1947 los residentes que la habitan están obligados a guardar silencio sobre su existencia al comienzo revelar cualquier información sobre ella suponía la desaparición en algún gulag en los inicios nadie podía entrar o salir de la ciudad por un periodo de ocho años para las familias de quienes fueron enviados allí esta gente desaparecieron además el gobierno nunca descartó la posibilidad de que hubiese un accidente serio y esta gente pereciese así que directamente una vez que entraban borraba sus identidades dejaban de existir fuera para facilitar que la gente no desease salir o escapar el gobierno se esforzó en construir una ciudad que tuviese todo tipo de lujos y han tenido éxito con el esfuerzo hoy muchos residentes de osher adoran su ciudad se bañan en sus aguas contaminadas comen los alimentos contaminados generan horribles enfermedades y todavía adoran su ciudad porque muchos de ellos nunca han salido de ella la ciudad está rodeada por una doble valla alambrada y nueve de cada diez residentes quieren que así sea como se entiende eso pues porque a esta gente desde el comienzo les han dicho que ellos son la élite los escogidos los salvadores del mundo los creadores del escudo nuclear protector y después de tres generaciones realmente lo creen por eso no quieren que se quiten las vallas es por su protección para ellos las vallas no es para mantenerles dentro para ellos es para que los de afuera no entren les han dicho que cualquiera de afuera puede ser un enemigo y lo creen se quedaron en la mentalidad soviética de que ellos son los valedores de la madre patria osher aún concentra a la gran mayoría del arsenal nuclear ruso estimado en unas 6400 ojivas nucleares quienes son lo que hacen es importante para los residentes de osher pero es que además no tienen una identidad fuera la ciudad es todo para ellos hasta la próxima la paz y